Arroyo, ¿le consultó alguna ayuda distinta por la baja de temperaturas, por el frío, para los que más necesitan alimentos o los que están en alguna situación de calle? Sí, nosotros pusimos en marcha el operativo frío, el operativo invierno. Hoy estuvimos en San Cayetano, junto con Cáritas. Estamos generando todo un mecanismo de apoyo por el tema de las personas que están en esa situación de calle, con frazadas, con camperas, con ropa de invierno, con el que tiene que ver con estufas. Mucho de eso viene de la aduana. Los containers que quedan en la aduana y que muchas veces después la aduana los puede entregar, se los entrega al Ministerio de Desarrollo Social. Hoy hicimos un convenio con Cáritas para que en todas las parroquias haya abrigo. Estamos trabajando mucho con el tema de las personas en situación de calle. Pobreza con frío es la peor situación, la situación más crítica. Yendo a los paradores, teniendo esto del operativo frío para el tema de frazadas y de ropa de invierno, es realmente lo más crítico, es pobreza con frío. Se junta la pandemia, familias enteras en la calle y frío. Por eso estamos haciendo un operativo y trabajando sobre todo con las iglesias y las organizaciones sociales. Daniel Arroyo, Nicolás, Kereplak, muchas gracias a los dos. Gracias por haberme atendido. Gracias, muchas gracias.